Buenos Aires, Argentina, Franco Armani, flamante arquero de la selección argentina de fútbol, dijo el viernes que considera un privilegio ser compañero de un, como Lionel Messi, quien le marca. Goles a granel en las prácticas para el Mundial de Rusia 2-0-1-8, es un privilegio, es un honor, compartir con Leo cada entrenamiento, es un, como define, tiene un don, tiene tranquilidad. La pone junto a un palo, dijo mientras despertaba risas en una conferencia de prensa cuando admitió que el goleador de FC Barcelona le ha marcado unos cuantos, Franco Armani. Durante la conferencia de prensa con la selección de Argentina, Jan Media Armani juega en River Plate, frente a la baja por lesión de Lular Sergio Romero, Manchester United, Inglaterra, competirá por él. Puesto con Wilfredo Caballero, Chelsea, Inglaterra, Inauel Guzmán, Tigres, México, Fútbol, Fútbol Sergio Romero de Argentina, causa baja del Mundial por lesión de rodilla la Argentina se despedirá de. Su público el martes en un partido contra Haití, en el Estadio La Bombonera, la albiceleste debutará en la Copa del Mundo frente a Islandia el 16 de junio en. Moscú, luego se medirá con Croacia y Nigeria, en la conferencia en el predio deportivo de la Liga, junto a Armani, el delantero Cristian Pavón, de Boca Juniors de Argentina. Dijo que, el objetivo es prepararse para dar lo mejor de cada uno. De la práctica del viernes surgió un posible equipo contra los haitianos, dispuesto por el DT, Jorge Sampaoli. Wilfredo Caballero, Cristian Ansaldi, Federico Fatio, Nicolás Otamendi, Nicolás Tallafico, Manuel Lanzini, Javier Mascherano, Giovanni Lo Celso, Ángel Di María, Messi y Gonzalo Higuaín, Franco Armani durante. Los entrenamientos con la selección de Argentina, AFS, el último amistoso antes del Mundial lo jugará contra Israel en Jerusalén el 9 de junio, le preguntaron a Pavón, ¿qué piensa de qué? Su juego recuerde al del exfutbolista de la selección Claudio Canilla, subcampeón en Italia 1-9, 9-0, y dijo que semejante comparación le da mucha confianza y ganas de seguir aprendiendo, si me toca. Bajar para marcar, lo haré sin ningún drama, lo que pide el técnico es atacar y defender, señaló Pavón, preguntado a Armani sobre quién será, a su juicio, el nuevo guardametaular. Dijo que se va a, luchar por el puesto, con una competencia sana, Dios me ha dado esta oportunidad, y cualquiera de nosotros tres tenemos posibilidades de jugar, tenemos distintas cualidades. Pero lo que hacemos ahora es apoyar y sumar, dijo Armani, la convocatoria del ex arquero de Atlético Nacional de Colombia fue un clamor de sectores de la prensa y de Los hinchas, esta nota incluye información de AFP en esta nota, fútbol franco Armani selección de Argentina Lionel Messi mundial de Rusia 2018 18. 19. 20. 20.